¡Hola! ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a lavar el refri porque les comento que nos fuimos a Puebla y toda una semana entonces en la semana esta que pasó ya no teníamos absolutamente nada y bueno, ahí está todo lo que compramos fuimos a Sam's y a Chedraui entonces quiero lavar el refri para que esté todo limpiecito y podamos meter todo lo que tenemos aquí en la mesa Pues vean, así está mi refri por fuera ahí están nuestras loncheras, nuestra cafetera que la verdad ya no las ocupo aquí pues bueno, espero tener algún espacio yo creo que en este lado para poder ocuparla nuestras unas fotografías que tenemos y en donde hemos visitado y vean cómo está súper súper cochino y bueno, acá adentro bueno, ahí está un vinito de Fer todo lo que tengo aquí en el congelador y lo que más me apura es la parte de abajo tengo que arreglar todo lo que está aquí para poder empezar a meter todo lo que tenemos que fuimos al súper pues antes de limpiar todo el refri pues obviamente tenemos que quitar todo lo que está aquí la verdad me da un poco de pena porque sí está súper súper sucio pero bueno, vamos a empezar para que esto sea aún más rápido ya que quitamos todo en la parte del refri ocupo un líquido desengrasante este líquido lo ocupo para absolutamente todo en la cocina sobre todo porque aquí cocinamos y hay muchísima grasa pero bueno, después lo que yo hago es con una esponjita lavo o tallo todo el refri y después con un paño limpio empiezo a secar miren, pues después de que ya está limpio lo que yo ocupo son toallitas clorales y solamente le voy a dar una pasada para poder tratar, desinfectar lo que más se pueda ahora vamos a limpiar todo lo que tengo en la parte de la puerta vamos a ver qué hay aquí una cebolla unos chilitos vamos a ver si sirven y un queso limones y vamos a sacar un ratito los huevos yo tengo aquí una duda muchas personas me han comentado que el huevo no tiene que ir en el refri ¿ustedes qué opinan? ojalá me pudieran decir ustedes qué hacen la verdad yo siempre los he metido al refri y más acá bueno en Puebla a veces no porque tenía como un frutero no sé, un tipo sí, un como frutero y colocaba ahí los huevos pero no hace tanto calor aquí en Guadalajara hace muchísimo calor que la verdad me da miedo que los huevos estén fuera del refri si ustedes tienen algún algún otro tip o lo que ustedes hacen en su casa me encantaría que lo comentaran para pues ver que cómo le hacen ustedes y bueno vamos a seguir solamente son esas tres cosas y vamos a quitar esta parte voy a lavar esta y le voy a echar agua para que tengamos agua fría casi nunca le he hecho pero creo que ahorita nos va a ayudar un poco porque hace demasiado calor y yo pensé que el agua iba a saber como a refri como comúnmente le decimos pero como tiene está muy bien sellado creo que estaría riquísimo que cada rato tengamos agua fría y vamos a ocupar otra vez las toallitas de Cloralex para tratar de desinfectar todo lo que podamos la toallita vamos a limpiar alrededor todo lo que está en el sello lo que sella la puerta entonces a mí me gusta limpiar muy muy bien la orilla para que esté muy limpio para que esté muy limpio el refri ahora sí después de estar súper limpio vamos a armar el refri para poder colocar todo lo que compramos del súper así es como quedó el refri en la parte de abajo súper limpiecito y ahora vamos con vamos a cerrar aquí y ahora vamos con la parte de aquí arriba pues ya lavado el refri ahora sí nos vamos a acomodar todo lo que tenemos ahí porque si no como tengo productos que son lácteos carnes y eso entonces tengo que apurarme para que podemos arreglar lo más rápido posible y vean solamente tengo un poquito de cosas que era el huevo la mantequilla y algunos quesitos porque a mí me encanta el queso déjenme decirles que creo que ya les dije pero me fui una semana a Puebla la verdad no grabé absolutamente nada quise aprovechar a mi familia lo más que pude y este uno de los lugares donde nos fuimos donde venden queso se llama Chipilo de hecho aquí en mi refri ya compramos nuestro imán y bueno ahí hacen productos derivados de la vaca hacen productos como queso leche todos los lácteos entonces aproveché y me traje unos poquitos de queso pero bueno ya no vamos a hablar más y vamos a seguirle porque es domingo me tengo que apurar recuerden que es domingo de spa entonces tengo que hacerlo lo más rápido posible pues en lo que se seca todas mis verduras y frutas vamos a acomodar todo lo demás en el refri para que esto sea aún más rápido y fruto y fruto ¡Suscríbete! 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 Pues vean, así fue como quedó mi refri. Y déjenme explicarles que estuve investigando muchísimo el cómo arreglarlo por secciones. Entonces lo que coloqué primero son carnes frías, lácteos, después frutas y verduras ya cortadas, todo lo que tengo verde y hasta el final las papas, tomate y cebolla. Y de este lado coloqué, bueno me falta colocar agua en esta parte. Vamos a colocar aquí la mantequilla, los huevos, todas las bebidas que tenemos. Bueno, pues como oyeron el video del día de hoy, la verdad a mí me encantó, me encantó mi refri, como quedó súper acomodadito. Y aparte creo que me va a ayudar muchísimo ya todas las verduras... Todas las verduras acomodadas y cortadas para que a la hora de que yo cocine, pues sea más fácil, obviamente súper más rápido. Entonces, pues espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like y suscribirse y también muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron. Y pues bueno, los dejo, les mando un beso. Bye, bye. Bye.